Heredamos de este pueblo En la esquina, la paz desemplina, su canto ancestral y es que heredé de la gente La procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador Y es que heredé de la gente, la procesión del santo, el amor, el llanto y la misa Los sueños, la risa de este pueblo encantador Porque esta es nuestra herencia Heredamos en el alma, la bendición del abuelo Las mil creencias que emana, de un mismo Dios verdadero Un Dios que es blanco y es indio, que es negro color del suelo Herencias que no es del alma La herencia del barrio, del pueblo, la esquina, la paz desemplina Su canto ancestral y es que heredé de la gente La procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador Bendice este pueblo, señor Heredamos de esta tierra, las cuatro formas del tiempo De los Andes, de los Andes hasta el Delta, pasando por Ciudadela Cacería, caceríos y sabanas, los barrios y las aldeas Herencias que en la tierra Rindo la herencia del barrio, del pueblo, la esquina, la paz desemplina Su canto ancestral y es que heredé de la gente La procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador Y es que heredé de la gente De mis viejos La procesión del santo, el amor, el llanto y la misa, los sueños, la risa de este pueblo encantador ¡Que me encanta! Los sueños, la risa de este pueblo encantador ¡Gracias!